¡Duro! ¡Duro, niña! ¡Duro! 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 ¡Duro, Rújo! ¡Duro, Rújo! ¡Duro, Rújo! ¡Acible para allá! ¡A un paso atrás! ¡Llévari, recordarán que laoryedora! ¡Ba хватada en la mano! ¡Duro, Rújo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Duro! 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 Llega, siempre pa'lante, caballero. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Y un paso atrás! Llega, siempre pa'lante. ¡Para'lante, nada más! ¡Oye! ¡Son rumberos, rumberos de verdad! ¡Son rumberos, rumberos de verdad! De nuevo ese aplauso para despedir a Son Rumberos, señoras y señores. ¡Churo, Uro! ¡Son rumberos, rumberos de verdad! Este hoyo quedó como grave, ¿no? ¡Ah! Y a continuación, con una propuesta coreológica.